El puma es el segundo mayor felino en el continente americano, después del jaguar. Este gran felino vive en más lugares que cualquier otro mamífero salvaje terrestre del continente. Sin embargo, en algunos países, su población ha sido disminuida drásticamente hasta la extinción. Uno de los principales objetivos de la Fundación FAE se encuentra en la repoblación de especímenes que son de importancia dentro de las poblaciones de Guatemala. Uno de estos es el puma, puma con color, dentro de los cuales se encuentran también en peligro de extinción. Son animales que se originan en Petén, se encuentran en las selvas de Guatemala. Estos animales pertenecen a la familia de los félidos. Son de los primos pequeños de los jaguares, de los cuales necesitan un entorno bastante grande para poder reproducirse y lograr con éxito la repoblación de estos animales. Por lo cual es de una especie de mucha importancia dentro de los proyectos que tenemos dentro de FAE.